...de Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Estamos en un teatro, estamos haciendo radio y televisión en vivo para toda la provincia de Santa Fe y muchos otros lugares donde nos toman. Es muy buena esta charla con Raquel, porque, la doctora Raquel Hermida, porque ella es especialista en delitos contra la integridad sexual. Así que acá tenemos además una gran mesa, le voy contando a ella para que sepa dónde estamos ubicados. Y hay muchas lindas preguntas para hacer, ¿para qué? Para que del otro lado se pueda conocer un poco más qué hacer, cómo hacer para defenderse entre esta situación que estamos viviendo. Luis la saluda, está Jerry, está Anto Alejandra, Facu, también Fabi de Estudios. Bienvenida, doctora. Luis Mino la saluda en aire de Santa Fe. A ver si la puedo saludar. Yo creo que llegamos tarde con el saludo, pero se escucha bien. ¿Me recibió bien el mensaje? Encantada, muy bien. Ahí está. Ahí está. Es la misma palabra que dijo recién. Encantada, muy bien. Bueno, yo las voy a dejar a ellas que empiecen, ¿puede ser? Empezamos con la cámara. No, no, encantada. Bueno, doctora. No, a modo introductorio, con Jerry esta semana habíamos traído a la mesa este tema porque obviamente que el caso de Fabián Giannola, después de lo que fue el caso de Artés, un poco que es otro que sacude a todo el mundo del espectáculo, donde parece que fuera muy difícil poder separar dónde decir el show no debe continuar, ¿no? Y cómo a través del tiempo a veces se terminan tapando historias porque son personas famosas y donde cuesta mucho romper ese escudo que tienen estas personas también famosas y poder avanzar en una denuncia. De hecho, las denuncias contra Fabián Giannola, por lo menos tenemos entendido que datan de 2011, son dos, en principio dos mujeres, que hablan de seis situaciones de abuso sexual, algunas con acceso carnal, y bueno, donde por ejemplo ya tienen un rebote en cuanto más allá de la causa judicial, estaba viendo que Damián Sequeira Producciones en su cuenta de Twitter indica que se informa que hoy, 15 de diciembre, o sea esta semana, el actor Fabián Giannola, de común acuerdo, no será parte de la temporada en Córdoba y Villa Carlos Paz con las obras Relaciones Peligrosas, hasta esclarecer su tema, dice. Bueno, en realidad me parece una buena medida porque en realidad generaría conflictos en el público y sobre todo en las mujeres, ¿no? Que ya una imputación que lleva a una persona a ser indagada significa que hay pruebas suficientes y la Fiscalía de la Mujer a nivel nacional estudió las causas que no son, como bien dijiste, no es una, sino son seis los delitos y varias las denunciantes. Si bien es cierto que querellantes y mujeres que están denunciándolo desde el punto de vista jurídico y formal, en este momento aún siguen siendo dos, ¿no? Pero la realidad es que esto se multiplica con el conocimiento público de que era totalmente conocido por todos esta situación de excesos, de abuso, de delitos que cometía permanentemente el actor. ¿Era así? ¿Era una cuestión más bien hasta sistemática, doctora? Sí, lamentablemente yo tengo que ser muy clara. Yo fui consultada por parte de una producción, por un representante de una producción, en la época que Calu Rivero y D'Artés participaban de un teleteatro central, Prime Time, en Telefe. O sea que hace muchos años que esto se sabía en relación a D'Artés y en la temática de Yanola, bueno, se sabía, pero recordemos que la gente elegía no trabajar con él y de hecho muchas lo hacían público, que no querían trabajar con él. No era tan fácil encontrar un apartener para Yanola, porque todas decían no quiero trabajar con él. Era público. Realmente todos en nuestros trabajos nos conocemos, sabemos cómo nos comportamos, porque es una convivencia diaria la que tenemos y a veces vemos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestras propias familias. Y la realidad es que esto no ocurre solamente en el show. Si bien es cierto que gracias al show esto se hace público, el otro día me dicen, pero no la causa terrible de Telma. La causa terrible de Telma, lo importante que tiene la causa de Telma y que tuvo también para estas denuncias de Yanola es la publicidad, es la notoriedad de un delito que es el más común y el más habitual de la Argentina. Ustedes me dirán, pero no, ¿cuál es el delito que más carpetas tiene, bueno, ahora se habla online, pero que más ocupa en las bibliotecas de tribunales? La realidad es que hablando con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Santa Fe, con la provincia de Córdoba, con la provincia de Entre Ríos, ustedes le preguntan cuál es el delito más habitual y le responden, el abuso sexual. El delito más habitual en nuestro país es el abuso sexual más habitual que el robo de celulares. Cada vez que vos vas por la calle y ves que hay un grito porque roban una cartera, porque roban un celular y te sorprendés, tenés que multiplicarlo según lo que me decía una fiscal de la provincia de Buenos Aires, usted lo tiene que multiplicar por 10 para llegar a contar la cantidad de abusos sexuales. La cantidad de abusos sexuales que padecen, en primer término los niños, en segundo término las disidencias, porque son las más víctimas, y en tercer término las mujeres, en realidad, concretamente, es tan abismal que hablar de abuso, hoy me decía una psicóloga esta mañana temprano, me decía, no la asesoraron bien porque hablaba en los medios de otro abuso en su familia, y viste cómo es la justicia, que no quiere que todo solamente se hable de abuso, porque parece que uno ve abusos por todos lados. Entonces yo le dije, no, Alicia, no es que uno ve abusos por todos lados, es que hay abusos por todos lados. La diferencia es que hoy estamos hablando de eso. Cuando pasó el caso de Artés, yo viví personalmente una situación muy dura, porque fui a una confitería muy reconocida acá, muy popular, digamos, que va mucha gente, acá en la capital federal, y se me acerca una señora de unos 80 y largos, muy fina, y me dice que es la primera vez que puede contarle a alguien que fue abusada toda su vida. Y entonces yo le digo, pero ¿por qué? Y entonces me cuenta la historia con su padre, la historia que después repitió con su marido, que aún después de la separación, y me abraza en esta confitería llena de gente, me abraza y me dice que gracias que había podido hablar por primera vez, y era una mujer, que te puedo contar, era finísima, una mujer elegantísima, una mujer que le costaba mucho abrirse, porque era una mujer muy cuidada en su imagen, y seguramente era una mujer que no hablaba mucho. Y me abrazó y me contó, y eso que eso lo logra era una causa pública. Para mí, que me dedico a esto desde mis 23 años, o sea, no desde ayer, te diría, desde hace bastante más, yo que me dedico a esto desde mis 23 años, sinceramente, me parece algo normal, pero no era habitual cuando le contaba a mi madre cuál era mi especialidad, o cuando le contaba a mi familia cuál era mi especialidad dentro del derecho, me decían, ¿por qué le hiciste eso? ¿Por qué las clases de eso? ¿Por qué? Pero no hay mucho, ¿no? No denuncian mucho. O sea, en realidad antes no se hablaba de eso. Y de hecho yo tenía que dedicarme a otro tema. Doctora, significa, le robo un instante, que la tarea de los medios de comunicación ha sido formidable en potenciar, como si fuera un aliado, un aliado para ustedes en la posibilidad de que muchos se abran en base a que otros lo hicieron y lo vieron. Yo le voy a ser honesta, yo cuando voy a tribunales no voy sola. Yo voy a tribunales y me llevo a los organismos sociales que vayan con las banderas, que vayan a tocar el bombo, a que hagan lo que quieran, que canten, marchen, que hagan lo que quieran, izquierda, derecha, mediocampo, que vengan conmigo los organismos sociales. Y previamente, camino a tribunales, mandé mensajes a todos y cada uno de los medios de comunicación que alguna vez tuvieron contacto conmigo. ¿Por qué? Porque los necesito. Yo si voy a la televisión, como siempre digo, no es para conseguir novio. Yo voy a la televisión para que se aman públicas las causas, los jueces se sientan presionados y que se den cuenta de una vez por todas que en la República Argentina es un delito demasiado habitual y además es multiplicador. Le voy a decir algo terrible, que lo puedo decir a pesar del horario, pero el otro día una madre vino llorando a mi estudio. Es una mujer que acababa de hacer una denuncia de abuso sexual de su hija, de su niña, que solamente tiene cuatro años, o sea que ya habló la nena y ya contó lo que le hacía a su papá. Y en esa denuncia, bueno, la nena empezó como todos y tardíamente el tema del jardín de infantes porque terminaba, pudo entrar en presencialidad. Bueno, el otro día la llamaron del colegio porque la nena estaba repitiendo en el jardín todo lo que le hacía a su papá se lo repetía a compañeritas. Quiere decir que este efecto multiplicador de muchas personas que no entienden lo que están haciendo, como esta niña, pero que están en realidad encontrando un gusto por algo que es ilícito y esto se multiplica en todos los jardines, es terrible porque el abuso sexual lamentablemente es multiplicador. Y si no terminamos con el abuso sexual infantil y no condenamos como debe ser al abusador, esto vuelve a aparecer. Tener en claro que de los abusadores sexuales que están detenidos, aquellos que están detenidos, el 80% fueron abusados. Entonces, si usted me dice, acaba de detener, por ejemplo, a Alexis Zárate, el jugador de Independiente, estoy en este momento en juicio con los jugadores de Vélez, y usted me dice, ¿tuvieron antecedentes de abuso? Y yo le digo, le puedo decir que el Independiente sí ha tenido, no le puedo decir de los otros porque no he llegado a la instancia de la pericia psicológica. Entonces le agrego algo importante, la voy siguiendo y quiero ver si le puedo ayudar en esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque me interesa mucho el tema bullying, he logrado saber que los que hacen bullying, vivieron bullying. ¿Es más o menos parecido esto? Mire, yo no tengo la... El tema del abuso es algo que está estudiado internacionalmente. Alemania ha tenido, que tiene excelentes juristas, España, otros que tienen excelentes juristas, han estudiado mucho la temática del abuso y su efecto multiplicador, y la temática del abusador, el abusado que abusa. Que por supuesto, y gracias a Dios, no son todos, y que hay mucha gente que puede tener una resiliencia, y otros tantos que pueden convertir su vida en esa lucha contra el abuso, ¿no? Claramente, que es muy magnánime. Pero la realidad es que han... Estas grandes teorías jurídicas para evitar, como cárceles separadas, como metodologías de trato distinto, como todavía no han logrado encontrar una solución para este delito especial y habitual que es el abuso sexual. Lamentablemente, hay mucho de cultural donde el abuso está naturalizado y donde el abuso está como escondido y hasta bueno, pero no hizo tanto, digamos. En el caso de Gianola, que es el que nos ocupa, era mirado como un tipo pícaro, un tipo de los de antes, esos como el gordo Porcel, esos que se les iba la mano, eran simpáticos, trabajar con él era así, había que tolerar, ¿no? Vos sabés, decían los productores, cómo es el gordo, refiriéndose a Porcel. Vos sabés cómo es Gianola. O sea, tratá de tener cuidado, vos sabés cómo es Gianola. Pero bueno, la historia va cambiando, las cosas van cambiando, ahora podemos denunciar, ahora esos juicios que eran tan reservados como en mi época, hoy ya son públicos. Y gracias a Dios sigue siendo mi época y gracias a Dios que logramos las condenas. Si ustedes me preguntan hoy por qué Gianola no declara, la respuesta es porque es su derecho, según el Código Procesal, según la Constitución Nacional, hoy tiene el derecho a no declarar, número uno. Número dos, no va a declarar porque obviamente no debe tener a mano todas las pruebas en contra de él. Entonces va a pretender primero que su abogado lea todo el expediente y después defenderse. Es lo que le permite la Constitución Nacional. Usted me pregunta, ¿va a ir detenido o la respuesta no? Y yo le tengo que decir que para detener a un abusador de adultos es muy difícil, lo tiene que encontrar infraganti, porque si no, no es tan fácil. Hoy en día tenemos la suerte en nuestro país de contar con muchísimas preventivas para aquellos abusadores de menores cuyas cámaras GESEL son lapidarias, donde el niño cuenta cosas que no se soportan y para lo cual tengo unos anteojos muy grandes para poder llorar porque a veces son inaguantables las cámaras GESEL. Inaguantables. Porque usted tiene dos opciones, oponerse a llorar o romper algo, entonces obviamente opta por la menos mala. Pero la realidad concreta es que ya no la va a quedar en libertad y seguramente va a quedar en libertad mucho tiempo y puede ser que no solamente atraviese el juicio en libertad, todo el juicio penal, sino que también quede libre hasta casación. Es probable. Recuerde que a Alexis Zárate, el jugador de Independiente, lo detuvimos cuando la corte le dijo, usted no entra a la corte. Su caso no es cuestión federal. O sea, pasaron muchos años. Pero hoy está detenido y hoy estoy teniendo conjuntamente, estoy teniendo con él una mediación, en lo cual lo veo detenido online, digamos. Mi pantalla me ofrece justamente al mismo Alexis Zárate, detenido tras las rejas y rodeado por la unidad penitenciaria. Eso es la realidad. Hay que esperar mucho tiempo para detener a un abusador de mayores. La realidad es que hoy los jueces dicen que sí, que hay que esperar, que hay que tener todas las pruebas. En el caso de los menores tenemos preventivas y por suerte hay muchos que están detenidos y lo importante es en el caso de menores que estén detenidos porque la mayoría tienen relaciones muy vinculares, muy cercanas. La mayoría son sus progenitores o sus abuelos. Y entonces de ese modo se evita tranquilamente que se vuelva a vincular con la víctima, que es la segunda parte, la parte que hace relación a la parte civil que muchas madres protectoras luchan por eso. Bueno, tengo una última pregunta porque ya estoy sobre las noticias y tengo que cumplir. Fabi, desde allí la última pregunta para la doctora. Sí, claro. Raquel, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buen día. Gracias por prestarse a esta charla que me parece sumamente interesante. Y lo mío apunta directamente a esta última parte que usted decía. Bueno, primero está la parte judicial que decís, bueno, esta persona va a ser detenida, no va a ser, hay herramientas, puede estar en prisión preventiva. Ahora, usted en la primera parte de la charla decía, no todo el mundo está en condiciones y no hay tantas denuncias como casos de abuso, uno entiende que hay. Posterior a la denuncia, posterior a identificar la víctima y el victimario, la víctima en particular, para usted en Argentina, ¿tiene el soporte y el sostén de redes necesarias para salir de una situación semejante, para poder volver a sentirse uno como ser humano? Porque sabemos que realmente a la víctima se siente o se la revictimiza un montón de veces en este tipo de instancias. ¿Usted qué opina? Me interesa saber su opinión. Bueno, en el día de ayer firmé con un equipo interdisciplinario que viene trabajando desde el 2012 una fundación que se llama Red de Contención. Esa fundación no debería existir, debería tener el Estado una protección total a la víctima y no la tiene. No tiene ni siquiera una situación procesal igualitaria a la del imputado, la víctima no es igual al imputado en el proceso penal. Por otra parte, yo les voy a decir algo que no va a gustar. La sentencia judicial, aún la favorable, no logra borrar la cicatriz que causa el abuso. De hecho, yo le diría que la cicatriz del abuso no se borra más y que uno lo que puede hacer es alivianarla, tratar de suavizarla, pero borrarla no se puede. En materia de abuso sexual, nuestro país y el mundo es muy revictimizante. He tenido la suerte de litigar en España, he tenido la suerte de litigar en Estados Unidos, he tenido la suerte de litigar en países latinoamericanos, y no hay ningún país que me dé un proceso realmente no victimizante. El proceso de abuso es victimizante. No todas las personas, por eso nosotros hacemos primero que nada un análisis de la clienta para ver si está capacitada para afrontar el proceso. Porque muchas de ellas, yo le digo cuando no hay la necesidad del vínculo, de la revinculación, mi primer objetivo es mantener a esa mujer en buen estado y bien anímicamente, y después ocuparme de la causa. Esa es mi responsabilidad, aunque sea abogada. Esa es mi responsabilidad. Primero saber que está dispuesta a hacerlo. Yo me acuerdo que cuando la víctima de Alexis Zárate, por nombrar una causa que acabo de nombrar, vino a verme, yo a esa chica no le hubiera tomado la denuncia en un primer momento, porque no estaba en condiciones. No estaba en condiciones. Tuve que mandar la terapia y decirle y prometerle, le dije, por favor Juliana, dame un poder y desaparece, o te ocupes de la causa y hasta que lleguemos al juicio oral, no te ocupes de nada, le dije yo. Olvídate de mí. Olvídate, hace tu vida, hace terapia, y el día del juicio te pido una semana de tu vida, que esa semana va a ser terrible, vas a estar con asistencia psicológica, sin duda alguna, y después también la vas a seguir teniendo. Quiere decir que no se encuentra la paz en tribunales, ni tampoco queda claro que el camino es fácil, si no es absolutamente revictimizante. Yo creo tener una parte de la respuesta a lo que usted plantea, y es cruel y dura, pero me parece que forma parte de la realidad. Me parece que vende mucho más la víctima que el victimario. Por eso se les pone tanto. Yo quiero que le diga algo. El otro día una mujer me decía, doctora, no la elijo como abogada porque tengo miedo que haga público mi caso. Le digo, nosotros solamente hacemos público aquellos casos que nos autorizan y que nos piden, porque muchas nos piden, nos piden. Claro. Y la realidad es que en mí, yo no, 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 rara vez voy con víctimas, por ejemplo, la víctima de la que estábamos hablando no la conoce nadie, usted no la conoce, usted no sabe si es rubia, morocha, pelirroja, usted la conoce desde cuando tenía otro abogado, porque salían sus fotos en... Pero hoy no la ve, porque yo les prohíbo a las víctimas de abuso salir, gastarse, hacerlo público, salvo aquella que, bueno, que la psicóloga me lo permita y ella lo pida. Pero igual, de todos modos, tengo que tener la autorización terapéutica, porque es muy difícil, y es verdad, la víctima vende. Yo muchas veces, y ustedes saben que fui la defensora de Iggy, de una chica que mató, defendiéndose de un abuso sexual grupal, que además era correctivo, porque la chica era lesbiana, y cuando yo la defendía, les dije, mire que a mí las víctimas... Yo no quiero una víctima, yo la quiero libre a esta mujer. No quiero una víctima presa. Yo sé que vende estando presa, pero no la quiero. Incluso ustedes saben que soy la abogada de Nair Galarza ahora, y yo estoy pidiendo que basta de hablar de Nair Galarza, porque a mí no me hablan de... Hoy me preguntó a la mañana qué hacía el fin de semana Nair Galarza, y decime vos qué hace Farré el fin de semana. Si vos sabés qué hace Farré el fin de semana, te contesto qué hace Nair Galarza. ¿Está cumpliendo condena? Bueno, entonces la Constitución dice que cumpla privación de la libertad, no dice que hay que ir a pegarle. Entonces yo creo que hay que poner un límite, y ese límite también está dado en no hacer de la víctima un circo. Doctora, para que tenga un poco la idea de por qué nos interesa el tema, recuerde nuestro nombre, muy fácil, Aire, Aire de Santa Fe. Nosotros en julio, después la mandamos si a usted le interesa, hicimos un trabajo muy fuerte con M, M fue una chica violada por su tío. El 13 de julio, yo la entrevisté en la radio, solos estuvimos charlando dos horas y media con un relato impactante. Le digo, déjame charlar, hablamos con gente, con la fiscalía, hablamos con una periodista que nos dio talleres sobre cómo abordar estos temas, una periodista de Infobae, y le digo, ¿vos realmente lo vas a querer contar? Lo quiero contar porque te puedo asegurar... Bueno, le digo, mirá que esto lo vamos a hacer con mucho cuidado, lo hicimos de espalda, no dimos el nombre. ¿Y qué generó esto? Bueno, felicitaciones. Le cuento lo que generó. Y después googleélo porque es muy interesante. ¿Cómo no, cómo no? Esperé que le cuento el final. A partir del caso M, 13 de julio 2021, Aire de Santa Fe, después se lo mandamos a la nota, surgió pañuelos amarillos. Ella misma empezó a recibir un montón de gente, de chicas, y de chicos, de chicos también, cuidado que no es una cosa de la mujer únicamente, Bueno, a partir de ahí, hay ocho personas detenidas por casos muy parecidos en distintos lugares cercanos a la ciudad de Santa Fe. Y ella lo empezó, con su decisión, con esa fuerza que tuvo para decir, yo lo voy a contar porque atrás de esta historia estoy seguro que hay más historias. Y ahí se formó pañuelos amarillos. Tómalo en cuenta porque es un caso testigo, único en el país. No, no, encantada. Y voy a utilizar un pañuelo amarillo porque realmente me parece que es una manera de identificarnos en contra del abuso sexual, que, como bien dijo usted, no solamente las mujeres somos víctimas. El abuso, yo he defendido y he tenido el honor de asistir a muchos hombres en juicios, y el abuso por venganza, el abuso sexual por venganza que padecen los hombres es muy reiterado y lamentablemente muy frecuente hoy en día. Para que usted tenga una idea, de esos pañuelos amarillos surgió un profesor de educación física que con su pareja hacían todo este tipo de actividades extraescolares, además de un gimnasio y todo esto, y aparecieron con 20 años chicos que habían sido violados, chicos, además de nenas, hacía hasta los 15 años. Y ahora se animaron a contar a los 20 años esto. La realidad es que nosotros vamos a pasar la nota y el contacto porque hoy el caso M es el caso que disparó en la ciudad de Santa Fe y en toda nuestra área de cobertura, más de 20 casos que se dieron a conocer. No va a ser la última vez que hablemos. Acuérdese de... No, por supuesto que hoy es un placer. Acuérdese de aire, aire de Santa Fe, y la vamos a volver a llamar. Como no, encantada y preciosa Santa Fe, un gusto grande y saludo para toda la provincia. Cerramos esta nota muy importante, nos vamos directamente a la pausa, venimos con noticias.